Buenos días, Latino, en este día tan especial y por sobre todas las cosas para nuestros hermanos cafeteros, los colombianos. Se encuentra con nosotros Lina Escobar, representando Hacer Colombia, una fundación sin fines de lucro. Bienvenida, Lina. Mil gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de hablar de la fundación. ¿De qué se trata la fundación, Lina? Mira, la fundación básicamente es para fomentar la cultura colombiana a través de la enseñanza del español, el folclor, el deporte que queremos promover es el fútbol, que es muy cercano a nosotros. Y bueno, la parte social y apoyar, por supuesto, a los artistas colombianos. ¿Cuánto tiempo llevan acá en Estados Unidos? Bueno, la fundación apenas está formando. Necesitamos que la gente se vincule, necesitamos apoyo. Estamos muy, muy vinculados no solamente con la comunidad colombiana, sino con la comunidad hispana en general, ofreciéndoles información relevante, importante y oportuna para que puedan encajar más fácil en este sistema y en este país. Qué bien. Bueno, ya en la parte final de nuestro segmento, para despedirnos, Almarillo estamos al mejor estilo también. Ustedes parecen las mujeres maravillas de Colombia. Aquí tenemos la mujer maravilla, Gabriela. Bueno, hoy estamos representando a Colombia. Bueno, la mujer maravilla de Colombia. Gracias. Así que, Lina, la hemos pasado de verdad también maravilloso con toda la cultura, sus costumbres. ¿Y dónde puede ubicar a las personas, a todos los colombianos, a ser Colombia? Mira, a través de la página de internet es info arroba sercolombia.net. Ahí pueden encontrar información, se pueden vincular y nos pueden apoyar de diversas maneras. Nos mencionaste que también había un evento. Ya para finalizar, hay un evento, obviamente, para celebrar la independencia esta misma semana, que es el 25. Ahora tenemos el 19, este domingo, un evento. Y también vamos a apoyar al consulado colombiano el 25, por supuesto, con la celebración del 20 de julio. Va a ser en Plaza del Sol, de 1 a 5 de la tarde. Y los esperamos a todos. Muchísimas gracias, Lina, por estar acá en Mira TV. Muchachas, a seguir la celebración desde Orlando. Tenemos que irnos a Tampa. No vamos. Así es. Bueno, continuamos con más de nuestra programación. Y ya lo saben, siéntanse orgullosos, hermanos colombianos. ¡Chau! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!